¿Qué es la NITO-BERTA? Esto, por circunstancias, como todos sabéis, que no hace falta explicar, no se va a poder realizar. Entonces, desde los comercios asociados sí que queríamos mantener viva esa llama de lo que es la NITO-BERTA y para ello lo que hemos hecho es, digamos, darle una vuelta y hemos diseñado lo que le vamos a llamar quincena oberta. ¿En qué va a consistir esto? Pues es bastante sencillo. La quincena oberta es un poco siguiendo la filosofía de la NITO-BERTA, de mantener una cantidad importante de ofertas y para que la gente pueda conocernos y ver todo el producto que hay mucho y de gran calidad en Novelda. Entonces, a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de la asociación, se van a lanzar a partir de este lunes, del día 5, una serie de ofertas que irán saliendo continuamente en cada hora a través de Facebook, como decíamos. Entonces, la cosa es muy simple y sencilla. La campaña dura desde el día 5 de octubre al 18 de octubre y simplemente tienen que entrar a nuestro Facebook, ver toda la cantidad de ofertas que se irán publicando continuamente. Cualquier cosa que le pueda cuadrar, encajar directamente, contactar con el comercio o ir al comercio. Estos comercios, como todos sabéis, ya están perfectamente cumpliendo todas las normas de sanidad, de distancia, de higiene. Entonces, acudirán a nuestro comercio y se harán con el producto o la oferta que ellos hayan decidido. Es así de simple y así de fácil. Por eso, os invitamos a que a partir de este lunes estéis todos muy pendientes de nuestras redes sociales, del Facebook, de la asociación, del Instagram. Y nada, que aprovechéis todas estas ofertas, todos estos descuentos. Hay algunos muy, muy potentes. Y acudáis a nuestros comercios a comprar o a consultar cualquier cosa. Además de esto, como la Nieto Berta siempre ha tenido una parte lúdica, este año, lógicamente, estamos bastante más limitados, pero sí que hemos querido darle un enfoque participativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, además de todas estas ofertas, cuando cualquier cliente acuda a nuestro comercio y nos haga una compra, se le van a entregar junto al ticket una de estas pegatinas. ¿Vale? Estarán, habrán pegatinas para el comercio y pegatinas para hostelería. Comentaros que en la Nieto Berta participan tanto comercios como hostelería. Y como decíamos, cuando un cliente acuda al comercio y haga una compra o una consumición, en este caso en cualquier restaurante, lo que harán es darle el ticket de compra. Y a ese ticket de compra se le pegarán una de estas pegatinas. ¿Vale? Es muy simple. Creo que casi todo el mundo tiene que tener ya el número de WhatsApp de la asociación, de Cambot, que es el buscador que tenemos en la asociación, donde cualquier persona que necesite un producto o un artículo simplemente lo introduce en este número de WhatsApp. Y le va a decir, todos los comercios que disponen de ese número, el número es el 644-88-4549. 644-88-4549. Estará también en nuestro Facebook y lo podéis conseguir de manera muy fácil. Pues como os decía, una vez haya conseguido los tres tickets, dos de comercio con las dos pegatinas y uno de hostelería con la pegatina, le hace una foto y la manda a este número de WhatsApp. ¿Vale? Es así de simple y así de sencillo. ¿Qué vamos a sortear? Pues yo creo que es una cosa muy chula, pues es algo diferente. Y lo que vamos a sortear es un día completo de servicios y de compras durante todo un día en el comercio de Novelda. Se trata de que la persona que tenga la suerte de salir agraciada en el sorteo, durante todo un día, desde el primero de la mañana, se le acompañará, se le pondrá un vehículo y con ese vehículo va a tener todos los servicios, desde peluquería, estética, luego irá de compras, irá de desayuno, irá de comida... Durante todo el día lo vamos a acompañar y va a tener la opción de hacer sus compras, de peinarse, todo eso totalmente de una forma gratuita. Entonces creemos que es una campaña muy chula que puede enganchar y nada más, agradeceros, animar a la gente que participe y agradecer a los medios que nos ayudéis a transmitir estas cosas. Y sobre todo, mantener viva la llama de la Nieto Berta que esperemos que el año que viene ya podamos realizarla como toca.